¿Cómo estás? ¿Se conocen ustedes? Ahora nos estamos conociendo. Ella es Ara, ella es Sofía. Yo le conozco. Las dos no. Porque fue la que me quitó el novio. Yo le conozco porque fue la que me quitó el novio. ¿Perdón? La que te quitó el novio, no. No, porque yo adentro de la casa no sabía nada. Y a la persona que yo creía era Fabiani. ¿Sí sabías? Yo les pido por favor una cosa, pero no me marean. Dejen de moverse así, por favor, si no me marean. Vos decís que ella te sacó el novio. ¿Vos qué le decías a ella? Para empezar, nosotros hablamos con Fabiani sobre eso. Yo también tenía un novio con quien yo terminé antes de entrar en la casa. Aclaro que no soy una bandida, no soy una zorra. Yo terminé con mi novio, pero me seguía preocupando porque sentía algo por él. Con el tiempo, nosotros nos pusimos de acuerdo con Fabiani porque Fabiani me dijo yo voy a terminar con fulana de tal. Porque escuchábamos que la gente pedía una pareja. Perfecto, entiendo. Pero entonces, en las galas cuando vos salías, vos decías, yo tengo novio. Cuando empezaron a hincharte por Fabiani, vos decías, claro, tengo novio. Y ahora estás diciendo que antes de entrar en la casa terminaste con tu novio. ¿Sabes qué pasa? Yo no quería traer ningún problema. Dice que ella, donde dice, donde ella dice que sabe que yo soy la novia de Fabiani y que no todo el mundo sabe. Después, cuando se presentaron dentro de la casa, ellos dijeron hay una relación, ellos pensaron que ahí recién nosotros sabíamos todo, pero hay videos. Sofía, una consulta para Ara. ¿Por qué vos tratas de aclarar que no sos ni una bandida ni una zorra? ¿Quién te dijo que sos bandida o zorra? Porque yo leí en un ejemplar de crónica en donde ella me acusaba como bandida. Ah, ella te acusaba. ¿Vos la acusaste de zorra, de bandida? No. Ara quedó como una bandida, dijo. Y yo no me considero una bandida porque no soy eso. Aclaro, no soy eso. Pero, ahora vos te importa lo que la gente opina. Acuérdate que el Paraguay te viene a esa casa, ¿eh? Pero tengo que aclarar que no soy eso. ¿Por qué no aclara que ocurre ese? No, porque hace falta aclarar. Yo me siento bien aclarando. Y cuando yo me siento bien, eso es lo importante. Hoy, ¿cómo vos te sentís? Hace una semana creo que viste el tape de Fabiani que te mostramos de cuando se encontró con Sofi. Hoy, ya creo que pensaste bien. En todo, ¿tuviste una semana para digerirlo? Hoy, ¿cómo estás? Hoy estoy súper bien, mira. A lo que yo voy es que me quedé, yo quedaba un poco, yo quedaba con el video. Pero, mira, yo le conozco bastante bien a Fabiani. Conviví dos meses con él. Y yo sabía que él no me quería y yo tampoco le quería al principio. Entonces, como que no me molesta mucho de esa mentira. Y el día que él salga, él va a decir. ¿Vos crees que le conoces más que Sofía a Fabiani? No, no digo eso. No digo eso, pero le conozco suficientemente también a Fabiani. Yo no sé cuál fue la relación que ella tuvo con él. ¿Cuánto tiempo vos le conocés a Fabiani y Sofía? Yo le conozco desde este año ya a él, pero antes de entrar en la casa fuimos dos meses novios. Ay, justito está. A justito las dos están. No, por eso digo, yo no puedo decir, yo le conozco más o menos a él. Pregunta, actualmente, ¿novio de quién es Fabiani? ¿Es tu novio Sofía o es tu novio Ara? Él aclaró, o sea, yo aclaré la otra vez que quedó congelada la relación. Nosotros dijimos, no somos ni amigos ni novios. Pero el día que él salga, vamos a hablar y quedar o ser amigos. ¿Vos querés seguir siendo la novia de Fabiani o no? ¿Vos estás enganchada? Yo siento ya algo por él, pero el tema es que los dos tenemos que decidir si ser amigos o ser novios. Pero acá no solamente depende la relación de lo que ustedes decían, también está la señorita. Por eso. Claro, pero Fabiani había dicho que ella ya no era novia de él. No, Ara, acuérdate. Pero Fabiani te mintió claramente. Fabiani le pidió a Sofía que lo espere, que lo espere. ¿No te acuerdas del tape? Sí. Entenderme. Pero en la gala él había dicho, Dani le preguntó a él, ¿quién es tu novio? Le dice Ara. Y Sofía, que es una amiga. Aclara también una cosa. Que en la gala. Que le están justificando a este pendejo. En la gala siempre Dani dice, y solamente Fabiani repite lo que Dani dice. Si se ponen a pensar, siempre repite lo que Dani dice. Yo lo que me pongo a pensar, y no a pensar, sino a recordar. Las dos le están justificando. Me encanta, no necesita él estar acá. Las dos le están justificando. No, es un perfecto mentiroso, Fabiani. Es un perfecto mentiroso. Chicos, hasta nosotros tratamos de conocerlo y no podemos conocerlo todavía. Porque ustedes son chicos de un chico. Yo me paso en evidencia. Es un vivo. Yo vi cuando vos hablaste con Fabiani. Te dijo, a mí, y trató de decir incluso que la producción le obligó a ponerse novio con ella. Sí. ¿Verdad? Y eso dijo ella también recién. Que se quedaba totalmente equivocada. Porque era un acuerdo lo que nosotros hicimos con Fabiani al inicio. ¿De dónde ustedes sacaron que el público pedía una pareja? Porque nosotros escuchábamos con él y rumores por todos lados. ¿Dónde lo que escuchaban? Escuchábamos en el camerino, escuchábamos en las galas, escuchábamos a la gente de acá. Siempre escuchamos. Se le hinchaba a ustedes. Dani le hinchaba a ustedes. Y Dani también, inclusive en la casa también. Pero pará. Cuando ustedes ingresaron, yo me di cuenta que vos estabas muy pegada a Fabiani mucho antes que escuchan algún rumor. Sí, porque nosotros ya éramos amigos. Si hicieron un clic de esos. Quiero irme a trabajar las evidencias. Cuando Fabiani habló con Sofía y después te mostramos a vos lo que ellos hablaron, se quedó allí en evidencia él mismo diciéndote que te estaba mintiendo. Y vos le seguís creyendo. A pesar de la mentira, vos le seguís creyendo a él. No, no, yo no le estoy justificando. Le aferrás a una posibilidad remota de verdad, siendo que tenés una mentira en la mano. Lo que pasa es que él no sentía nada y yo tampoco sentía nada. ¿Cómo saber lo que él siente o no siente? Si te engañó con ella, vos viste cómo le decía, vos espérame, porque ni siquiera, a vos te dijo que ella le pidió que le espere, que le espere. Sin embargo, fue al revés. Pero sin embargo fue al revés, vos te acordás que fue al revés. Él le pedía a ella, espérame, espérame, espérame. Me parece que vos estabas más enamorada de lo que estabas pensando. Yo no niego de que siento algo, pero no es justificar, sino que al inicio él sí mintió, es porque no sentía nada. Y yo también no sentía nada. Por eso es como que no me molesta mucho esa situación de que a mí me mintió. ¿A vos te gustaría hablar hoy con Fabiani? Claro que sí. ¿Van a poder hablar hoy con Fabiani? Sí. Ahora va a entrar a hablar con Fabiani hoy. ¡Guau! No me pierdo hoy, yo que ya me quería ir a mi casa. ¡Hoy me quedo acá! ¿Qué piensas de eso, Sofi? Sí, Sofi. Te juro. Si es por mí, yo le deseo todo lo mejor. Ojalá nomás que lo que ellos me hicieron a mí no le vuelva a pasar a ella. ¿Qué le hicieron? Y que me hicieron, jugaron, ellos empezaron un juego y no se dan cuenta que había personas que me hicieron fuera de la casa. ¿Vos te sentís herida? Me lastimaron en ese entonces y yo sentía algo por Fabiani. ¿Y hoy vos lo estás esperando ya a Fabiani, Sofi? ¿Vos te tenés novio? ¿Vos ya estás con el hermano de Fabiani? No, qué ver, no. ¿Con quién estás saliendo ahora? Porque a mí también me llegó la información de que vos ya estás reanudando tu vida amorosa. Estoy saliendo con alguien, pero... Muy bien, Sofía, muy bien. Me encanta que pase el alguien, mira, que eso ya habla del cuarto en cuestión. En este caso, ¿por qué viniste a sentarte y reclamarme? Que pase el otro. Siendo que mi intención tampoco fue lastimarte, Sofía, y te pido disculpas a nivel nacional y enfrente de todos ellos, te pido disculpas. Bien, cara, muy bien. Mira, una cosa, hay videos en donde yo hablaba con Gaby y donde yo le decía, yo le siento pena a esta chica porque me siento decepcionada de mí misma. A mí también me costó, también me hizo sufrir al principio. Yo no soy una persona que va a decir, ah, bueno, voy a hacer esto porque no, yo no soy así. Y también se me lastimó mucho a mí al salir afuera, al enterarme de las cosas que decían de mí. Pero una cosa, yo sé que va a haber gente que no me va a querer y gente que sí me va a querer. Claro, siempre hay, siempre hay. Y también me lastimaron. ¿Tienes miedo ahora de que te haga a vos lo que le hizo a Sofía? Sí. Claro que tengo miedo, porque todos estamos en el mismo, con el mismo riesgo, a todos nos puede pasar. Cita bíblica, ¿eh? Quien es hierro mata, hierro muere. Claro, a cualquiera le puede pasar. Yo no digo que a mí no me pueda pasar. Y por eso, y también le pido disculpas, le pido perdón si por ahí le hice sentir mal. Yo también me sentí mal. Y no solo ella se sintió mal al salir, o sea, yo al salir afuera también me enteré de muchísimas cosas. Pero dentro la pasaste bomba ahora, ¿eh? Pero dentro es otra historia, Karen. Es otra historia. Es una historia aparte. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes dos no se sienten, piensen en frío este tema Fabiani? Acuérdense, Fabiani entró a un reality show para hacerse conocido, famoso artista. ¿No les utilizó al final él a ustedes dos? Yo no me siento utilizada. ¿No? Yo no. Porque ella la utilizó también a Fabiani, ¿eh? En un principio era así, era un acuerdo. Yo no la utilicé. Estaba metida hasta la maceta ahora. Los dos nos pusimos de acuerdo. Ahora, como dice, utilizando la palabra y la presión de Carmiña, ¿estaba metida? ¿Cómo es? Hasta la maceta. Hasta las macetas. No sé, eso me va a enseñar, no sé si se dice así. Para mí que vos estás más enamorada que él, ¿eh? Yo no, no es que esté enamorada. Enamorada necesita un proceso. Sí siento algo. Vos ya pasaste, ¿no? Un proceso, varios procesos, parece. Porque estás justificando cosas injustificables. Estás demostrando un amor increíble hacia él. Sí. Que me parece súper bien, ¿eh? Que estés enamorada. No, yo solamente defiendo mi postura. Pero ojalá que sea correspondido. Yo también defiendo mi postura. Y tampoco le voy a juzgar a él, siendo que él no está acá y no se puede defender. No tiene miedo. No creo que sea correspondida con lo que está haciendo. Me dudo. Por eso. Y yo creo que estoy a favor de Ara porque sigue sosteniendo lo mismo. Cuando salió de la casa, le tuvimos la oportunidad de juntarnos. Y lo que está diciendo acá es exactamente lo mismo que dijo cuando salió de la casa y no se puede tomar algo. O sea, no cambió su actitud. Me parece que lo que está planteando está buenísimo y de ahí no se movió. Ara, ¿no tenés miedo que una vez que Fabiani salga al reality, ¿verdad? Tiene un público, tiene fans. Claro, soy consciente de eso. Público. Que él se agrande, como le pasó a Felipe, que se la creyó que todas las chicas le andan detrás. Le metió una patada a Ada. No tenés miedo que te haga lo mismo que ella. Ah, mira a todas las chicas que tengo. Te metió una patada a vos también. No, yo le metí una patada a él. Si él y yo no llegamos. El chico en serio me creyó. Espera, cambiando, pero no me saques de él de coso. De contexto. No tenés miedo que pase eso y que te diga, ¿sabes qué, Ara? Lo mío fue en el reality. Miedo no tengo porque si nosotros nos ponemos a acuerdo y decimos vamos a ser novios, todo bien. Y si somos amigos va a estar todo bien también porque yo fui amiga de Fabiani. Sé cómo es ser amiga de Fabiani y sé cómo es ser novia de Fabiani. No va a cambiar mucho. Te arriesgas, si sos novia. Si tampoco tengo miedo. Pero si sos novia te vas a arriesgar. Claro que sí, porque sé que tiene fans, tiene chicas detrás y es categórico. Quiero escuchar qué lo va a decir Sofía porque si no está acá como invitada de piedra. ¿Qué va a pasar ahora con Fabiani? ¿Vos ya tenés nuevo novio? Estoy empezando algo nuevo. Le deseo todo lo mejor. No le guardo rencor tanto a Ara como a Fabiani. Y solo eso. O sea, ya pasó, ya en todo tu pasado. Ya no existe en tu vida. Ya no existe. O sea, sale él y vos le vas a decir no tengo más nada. Y si quiere volver contigo, que se olvide. Otra cosa, ¿aceptar las disculpas de Ara? Claro que sí, ¿por qué no? O sea, se pueden convertir en amigas y todo. No. Compartir en sábana. Que ella canta y vos bailes. Por ejemplo, un show de las dos contitas, ¿sí? Las Fabianis. Y dan gira por el país. ¿Sabes qué pelea más aburrida fue esta? Pero ahora, muy suavecita las dos. Agua, tírense algo, no sé. No. Bueno, yo sí tengo que hablarles en este momento. Ya que vos estabas...